De mañana Muy buenos días, muchas gracias por permitirme estar aquí y realmente muy agradecida, realmente queremos llevar a la población una información muy importante. Como bien lo dices, la parte del menú del almuerzo escolar y tanto el desayuno, que tiene un mal nombre, no es un desayuno, esto es una merienda. Lamentablemente salimos de la casa con el ajetreo del día a día y no desayunamos. Entonces, esto acarrea una situación de déficit de nutrientes en los estudiantes. Pero si nos vamos al almuerzo escolar, entonces sí podíamos destacar un poquito más de los valores que realmente lo tiene. Porque lo que se le da al niño en los centros educativos, llámese jugo, leche, galleta y pan, esto corresponde a un soporte nutritivo de merienda, no de desayuno. Lamentablemente tenemos una falta de costumbre de hacer el desayuno temprano. Antes todos nosotros los que estamos aquí nos desayunábamos antes de llegar al centro educativo. Pero ya esto es algo que mamá se va a trabajar, todo el mundo se cambia, sale, no desayunamos. Doctora, ¿qué debe tener en calidad de nutrientes la merienda y el desayuno que se venden en las escuelas? ¿Y qué contiene? ¿Y cómo superar ese déficit que pueda existir en eso? Bien, en la parte de lo que es el desayuno, por así decirlo, o meriendas, los infantes, los adolescentes, los escolares, tienen requerimientos nutricionales elevados en hidratos de carbono por toda la energía que consumen. Entonces, un buen aporte nutritivo que contenga proteína, lípidos e hidratos de carbono. Tres macronutrientes principales en una dieta, aparte de vitaminas y minerales. ¿Que se encuentran generalmente en qué tipo de producto? ¿Pan, galeta, pizza, qué? Exacto, tenemos el ejemplo de la galleta nutritiva que se ofrece en los centros educativos y ahí tenemos en ese todos los nutrientes. Tenemos micronutrientes, tenemos fibra y tenemos hidratos de carbono ahí en esa, acompañado de un lácteo, en este caso que es lo que se ofrece, pero saben que tenemos la disyuntiva de la calidad que trae el producto. Doctora, con la bandera del día, el arroz, la bichuela y un poquito de carne, que suele ser un poquito, ¿se obtienen ahí los nutrientes necesarios para un joven? Mira, según Medo comentaba, en la parte de las raciones a los centros educativos van por edades. Ellos aportan la cantidad que deben servirse de los alimentos por rango de edades. No es lo mismo de un estudiante de básica a un estudiante de media, la porción que se le sirve. Entonces, así como lo dices, arroz, habichuela, carne, nuestra bandera se encuentra en ese almuerzo. ¿Y qué nos aporta? Pues ahí tenemos la proteína, tenemos vitaminas, tenemos minerales, tenemos los mismos hidratos de carbono, hierro, muchas vitaminas de los alimentos que nos aportan ahí. Pero, ¿qué está sucediendo en nuestra población que vemos tanto alto rechazo a los alimentos? Sucede que tanta comodidad de hoy en día, es más, un niño te prefiere consumir unos fritos con salami que tú ofrecerle arroz, habichuela y carne. Doctora. Entonces, la elección de los alimentos, ha habido una situación en cuanto al rechazo. ¿Qué aporta? Para entenderlo, el arroz, ¿qué aporta? Perfecto. En el arroz tenemos hidratos de carbono. Es un tipo de cereal que también aporta proteínas en poca proporción, quizás un gramo, en 100 gramos. Y aparte de esto, pues contiene, según la variedad, es decir, según el tipo, que tanto fue refinado. Aquí hay arroz refinado. Exactamente. Que tanto fue refinado, pierde muchas de las vitaminas y minerales que nos aportan. Entonces, un arroz, inclusive hay políticas que quieren fortificar el arroz porque es uno de los cereales de más consumo. Pero entonces, no se ha encontrado la forma de cómo nosotros poder introducir nutrientes o fortificar el arroz. Ya genéticamente se está trabajando la inclusión de vitaminas. Sí, pero ¿qué se está haciendo? El proceso, no todos los molinos lo tienen, es desbaratar el arroz, fortificarlo y volver a hacer que la máquina vuelva a ser un arroz. Entonces, la bichuela roja, ¿qué aporta? Bueno, pues la bichuela roja es alta en proteína, nos aporta en una taza, podemos encontrar hasta 5 gramos de proteína. Ahí vamos a encontrar hierro, vamos a encontrar magnesio, vamos a encontrar muchos micronutrientes en ella. Aparte de carbohidratos. Vamos a ver. Aparte de carbohidratos. Y entonces en la porción cárnica, y en la porción cárnica, entonces, vamos a encontrar más proteína. Recuerden que los niños y adolescentes tienen un alto consumo proteico por su desarrollo y crecimiento. Puede ser de origen de pescado, carne blanca o carne ropa. Que cuando sí mismo te ofrece el bacalao, cuando se te ofrece el bacalao, te estoy aportando 7 gramos de proteína en apenas 4 onzas del mismo. Y la costumbre, cuando le dan sardina, sobra la sardina, porque ella no como eso. Cuando la sardina salta en yodo, recuerden que tenemos muchas situaciones de hipotiroidismo, por la falta, mucha sal que consumimos, que no es yodada. Que no es yodada. Y entonces, por lo menos en una sardina sí encontramos yodo. Entonces, minerales. Sí. Sí, gracias. Debemos de ser conscientes que en República Dominicana no tenemos una cultura de buena alimentación. Y usted bien decía, y detrás de cámara decía, Julio, bueno, cuando le daban trigo, no querían que vieran comérselo. Escucharle a usted hablar y lo que se busca, porque hemos escuchado al Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con el tema de la alimentación, que buscan la manera de que los muchachos tengan en esas comidas diarias lo que se entiende que se debe de consumir para estar o tener una buena nutrición. En este sentido, que usted nos podría decir, hemos hablado de lo que se le sirve, lo que aportan estos alimentos, pero propiamente, nuestra cultura, la alimentación que tenemos, los niños no les gustan comer, cosas saludables, comida saludable. Lo que usted no puede decir de este respeto. Malgú, malgú con... Sí, mira, realmente la situación, cada día tenemos que esforzarnos más a una educación nutricional. Lamentablemente, ni en los mismos centros educativos se lleva esto. Cuando yo motivo a mis hijos, a los estudiantes o a un público como paciente, a los beneficios que se obtienen de una nutrición saludable, se crea más conciencia al momento de comer. Pero cuando esto no se hace, no llevamos una educación como tal. Vemos en la casa que tanto se le inculcaba a que se desayunara antes de salir, porque esto te va a ayudar a aprender. Porque hay una frase que dice que el mal comido no piensa. Entonces, nos íbamos de la casa, nos íbamos de la casa, desayunadito. De niño cadet. De niño cadet. Desayunadito, porque esto era algo que no iba a sostener y estos nutrientes iban a aportar un efecto. Entonces, vemos cómo los niños hoy en día te rechazan una fruta por un snack, por un producto ultraprocesado que no te aporta ningún nutriente. Entonces, esto está más que todo en la parte de educación de padres y madres y en el mismo ambiente. Y el mangú que recomendó una vez un presidente de la República, realmente... Había un mangú que venía en una... que salgaban en una funda y lo hacían... Sí, ahí hay... Pero hay centros de difícil acceso que le llegan estos alimentos y lo preparan. ¿Qué aporta el mangú? ¿Eh? ¿Qué aporta el mangú? En el mangú tenemos los carbohidratos. Y recuerda que el plátano es un cereal. Un cereal. Que en distribución de macronutrientes lo que más tenemos es carbohidratos. Entonces, por eso hay que acompañarlo de otra proteína. Entonces, aparte de este, bueno, pues contiene potasio y contiene las semillitas negras. Pues eso es fibra. El organismo no la digiere. Poca, pero hay. O sea, que los tres golpes son indicados para una buena... Claro que sí. Claro que sí. Lo único que no indicamos en este caso es el salami. Porque es un alimento, pues, procesado. Ok. Con abundantes condimentos, nitritos y nitratos. Exacto. Y en el aguacate ahí tenemos los líquidos. ¡Qué excelente! En el aguacate están los líquidos. Un descoche de un aguacate. En el huevo tenemos, pues, la proteína y el cereal de los... Doctora, trabajé con mi fundación y con IPET y Cáritas Nacionales en un programa en Zonas Arroceras con los niños de educación básica. Y lo que se vio es que hacía falta algún complemento nutricional y se le administraba, después de una desparasitación que hiciéramos, se le administraba ácido fólico y vitaminas y unas tabletas con más contenido de proteína. ¿Sería necesario incorporar a toda esta dieta algo de complemento nutricional que los niños pudieran ingerirlo en una pastilla? Mira, en este sentido es un poquito delicado, ya que sabemos que muchas personas, pues, se preocupan, esto va a depender del ambiente donde se encuentre. En esas zonas así, pues, excelente sería. Pero hay otras zonas donde las madres se preocupan por la calidad, por la calidad del niño, el aporte nutricional, lo lleva a su pediatra, lo lleva a su suplementación. Entonces, esto sería duplicar el aporte. Entonces, son cosas que hay que, pues, saber un poquito... ¿Podría equilibrar un complemento nutricional? Sí, pero sustituyéndolo con uno de los alimentos. Podría así decirlo. Sí, sí. Un ejemplo, a veces podemos utilizar una proteína, en este caso, que existe y hay en el mercado, que tenemos que sustituir. Entonces, en ese suplemento, pues, voy a aportar vitaminas, minerales, alto aporte proteico, y entonces ya estoy cubriendo parte de la necesidad de que no la voy a cubrir si el estudiante no me come. Perfecto. Doctora, con su permiso. Nos hacen llegar del Ministerio de Educación el menú del almuerzo escolar que se lleva a las escuelas. Vamos a ver si lo tienen listo. Bueno, el lunes, arroz blanco, habichuelas rojas, guisadas, pollo al caldero y ensalada de zanahoria y vainita. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. El martes... No, hoy es miércoles. Hay que ver. Ok, ahí está. El martes. Ahí está. Hay que ver, porque eso lleva una semana cíclica. Arroz con vegetales, vainita de zanahoria, ¿verdad? Pitipua, como se dice, y carne de cerdo guisada. Entonces, hoy miércoles se va a comer en las escuelas arroz blanco, habichuelas rojas guisadas, sardinas con tomate, ají y cebolla y ensalada de tomate y pepino. ¿Está bien ahí? Claro. Ahí está. Mira, si lo comenzamos a observar, hablábamos ahorita de lo que hablábamos ahorita. La sardina tiene un alto rechazo en los niños y los estudiantes. Mádenmela, mádenmela para mi casa la sardina. Eso es increíble, porque no tienen esa cultura. Antes, antes, eso era comida de pobre. Antes, eso era comida de pobre. Pero ya hoy en día sabemos el valor nutricional que nos aportan y esto es algo que se agrega en los planes de alimentación de hoy en día. Entonces, recuerda que en la parte del tomate, vainita, que mencionaste ahí, la zanahoria, pues a ello aporto vitaminas y minerales. Minerales, sí. Y fibras, que más nos aportan los vegetales. Y tiene pues la habichuelas. ¿Qué es lo que está pasando? La problemática de esto más que todo. Es la elaboración y la presentación de los mismos. Y la falta de motivación, tanto de padres como de docentes y de población en general, al alto rechazo que hay a esto. ¿Y cómo cambiar entonces esa cultura? Usted tiene tanta razón con lo de la sardina, que una vez hubo un famoso abogado, Franco Macorizano, que invitó a un colega a comerse un pescado a su casa y le abrió una lata de sardina. Fueron enemigos. Hasta que uno de ellos falleció. Para cambiar esa cultura en los niños. Esto es más que todo la educación nutricional, tanto de padres, docentes y la misma televisión, radio, que proyecte hábitos de alimentación saludable. ¿Qué objetivos yo tengo cuando como estos alimentos? Porque no es que me lo ofrezcan solo en el centro educativo, es también en la casa, nuestros hijos. ¿Y cuántas veces llegamos a la casa, le tapan la comida y no la consumen? Y se van por ahí, cogen una despensa, preparan un sándwich, lo que sea, porque lo que está servido ahí no lo quieren. Doctora, una vez estábamos sacando personas damnificadas en el Bajo Yuna, en botes, y había personas en las que estábamos en el bote que no comían sardina. A las cuatro de la tarde lo único que quedaba en el bote era sardina. Y todo el mundo con hambre. Y yo comiendo sardina. Y ya a las cinco de la tarde, entonces todos participaron. El hambre tiene que haber. Y yo decía, pero caramba, es bueno. Chocaba con el concepto. Claro, claro. Así mismo tenemos el caso de la pasta. Tenemos una costumbre de consumir pasta con arroz, pasta con frito, pasta con vívera. Entonces yo coge, entonces en el menú, ¿qué se te ofrece? Se te ofrece una pasta acompañada de tomate. Una pasta con pollo acompañada de tomate. Pero la costumbre que nosotros tenemos, ¿cuál es? De arroz. Y el pan con... Es el mismo carbohidrato. Con espagueti. Con espagueti. Es el mismo carbohidrato. Es el mismo carbohidrato. Es el mismo carbohidrato con carbohidrato. Estoy cargando de carbohidrato. Sí. No hay ningún problema. Bueno, agradecemos a la doctora Diana Paulino su comparecencia. Y todas estas informaciones interesantes, no solamente para el tema escolar, sino en su casa. Sí, en la casa. Vamos a ver cuáles son las combinaciones adecuadas en los alimentos.